¡Suscríbete al canal! E-Cartelera Clip Español y Love Dogs Clip de la película Y Love Dogs, protagonizada por Vanessa Woodhens, Eva Longoria y Finn Wolfhard. E-Cartelera Tráiler El Cascanueces y los Cuatro Reinos Almohadilla 3 Nuevo Tráiler de El Cascanueces y los Cuatro Reinos, película protagonizada por Mackenzie Foy, Morgan Freeman y Helen Mirren. E-Cartelera 1 Cancelar 00139 Configuración Desactivado HD HQSD Lo Tráiler Roma 2018 Tráiler Roma 2018 E-Cartelera Ver más videos Compartir, compartir, tuitear, compartir, correo que mirar próximamente E-Cartelera 1-57 Clip Español y Love Dogs E-Cartelera 1-1 Tráiler El Cascanueces y los Cuatro Reinos Almohadilla 3 E-Cartelera 2-2 Promo American Horror Story Apocalipse E-Cartelera 0-30 Top 5 Taquilla España del 31 de agosto al 2 de septiembre 2018 E-Cartelera 1-13 Tráiler Apóstrofe 22 de julio E-Cartelera 2-33 Making of The Outpost E-Cartelera 3-13 Tráiler de Elite E-Cartelera 2-19 Teacer Escape Room La Casa de Papel E-Cartelera 0-10 Tráiler Final Predator E-Cartelera 2-15 Tráiler Black Fayas E-Cartelera 2-12 Tráiler Español Gauguin E-Cartelera 1-53 Tráiler Frontrunner E-Cartelera 2-15 Tráiler con subtítulos en inglés Gauguin E-Cartelera 1-42 Tráiler Boss E-Cartelera 1-43 Tráiler Segunda Temporada Tegu Doctor E-Cartelera 1-26 Siguiente El Tráiler de Roma Reciente película de Alfonso Cuarón Este día el cineasta mexicano Alfonso Cuarón se ha llevado El León de Oro en el Festival de Cine de Venecia por su más reciente cinta, Roma El premio le fue otorgado por el jurado en el que también se encuentra su colega y amigo Guillermo del Toro. Este premio y este festival son increíblemente importantes para mí, dijo Alfonso Cuarón cuando recibió la estatuilla y aprovechó para agradecer a David Linda, productor de Roma y a Ted Sarando de Netflix, la plataforma streaming donde se estrenará. Tal parece que este festival es el amuleto de buena de suerte de Cuarón, y es que, en 2013 también ganó esa plesea con la cinta Gravity, que unos meses después le valió el premio Oscar a Mejor Director. Después de ganar el máximo galardón que existe en el cine en 2014, Roma es la prueba de que no ganó ese reconocimiento. Contrario a lo que pudimos pensar después de ver el gran trabajo que hizo en gravedad, tendríamos cada vez más películas de ese estilo, el mexicano le dio vuelta a la página y volvió a sus orígenes. Roma es una cinta en blanco y negro que retrata de alguna manera su vida cuando apenas era un niño. En la historia, un par de mujeres indígenas cuya función es de trabajadoras del hogar y nanas, y después se vuelven cómplice de los niños a los que cuidan. De hecho, la cinta fue filmada en la misma calle en la que creció el director, en la colonia Roma, por ello el nombre de la cinta. Marina de Taviru y Yalitzi Aparicio son las protagonistas del filme. Más noticias en MSN con este casting Robert Downey JR. Se ganó el traje de Iron Man Excelsior. Más noticias en MSN con este casting Robert Downey JR.